¿Cómo se trata de un virus nuevo? Como se trata de un virus nuevo, no disponemos de suficiente información respecto a aspectos específicos sobre la mujer embarazada y el feto. Durante el embarazo hay cambios que hacen más susceptible a la infección respiratoria vírica, como la gripe. Por el momento, no hay evidencia de que las embarazadas tengan mayor riesgo que la población general de presentar síntomas graves o sufrir complicaciones. Tampoco hay evidencia de que el virus se transmite al bebé, lo que llamamos transmisión vertical, por lo que se considera poco probable que pueda producir anomalías en el bebé. Hasta ahora, todos los recién nacidos de madres infectadas en tercer trimestre han dado negativo para el virus en sangre de cordón umbilical y en el frotis bucal del bebé. El riesgo de transmisión entre madre y bebé se considera el mismo que en la población general y es por eso que la lactancia materna deberá hacerse bajo máximas condiciones de higiene y prevención. Si estás embarazada y eres positivo, ponte en contacto con nosotros y juntos solventaremos todas las dudas que te surjan. Gracias. 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 Gracias.